hola supervivientes el 27 de agosto de este año se lanzó un excelente survival horror llamado tormented souls hecho por el estudio chileno a dual effect lo terminé hace unas semanas y déjenme decirles en mi opinión que hace años no disfrutaba tanto en survival horror de nueva generación ya estaba aburrido con los típicos juegos de terror en primera persona que para mí son muy aburridos y genéricos a continuación les daría a conocer cinco razones para jugar este grandioso título que por cierto estén tranquilos que no voy a dar spoilers de la historia pues bien comencemos primero considero que es necesario dar una pequeña contextualización el juego trata de una chica llamada caroline walker a quien un día le llega una misteriosa fotografía de unas gemelas y decide firmemente ir al lugar del que procedía la carta para saber qué ocurre ya que no puede quitarse de la cabeza la imagen de esas niñas por lo cual va en busca de respuestas y en un abrir y cerrar de ojos se encuentra en una situación algo incómoda en un lugar desconocido en donde emprenderá esta atérrica aventura el lugar donde se desarrolla el juego es en el hospital abandonado wilberg que va de maravilla con la temática del juego sus instalaciones están muy bien diseñadas y detalladas y el lugar además es gigantesco por lo que te puedes perder fácilmente ya que hay muchos lugares por explorar algo muy interesante es que los desarrolladores se inspiraron en resident evil y alone in the dark en gran medida para la creación de este juego también hay cosas muy de la saga saling hill como que se tomó una cosa de cada juego y se nota a simple vista al ver los elementos clásicos de los survival horror en tormentor souls como los controles tipo tanque las cámaras fijas las salas seguras cintas limitadas para guardar la partida poca iluminación en ciertos lugares el uso de la linterna para iluminar objetos curativos que escasean el conocido backtracking o sea ir a un lugar y después devolverte para hacer otra cosa ahorrar munición etc por lo que si eres un fan del género clásico vas a quedar encantado con estos elementos otro apartado que te puede gustar es su ambientación con elementos de tipo gore mucha sangre cuerpos mutilados en habitaciones etc además de sus grandiosos escenarios que van de zonas iluminadas a salas oscuras donde tendremos que hacer uso del mechero para poder ver dando esa sensación de no saber que hay más adelante a eso se le suman los horribles enemigos que pegan muy bien con la ambientación también se destaca que hay unas especies de viajes a otras dimensiones muy parecidos a el otro mundo de silent hill donde las cosas se ponen por así decirlo más terroríficas todo esto además se acompaña de una buena banda sonora que va de maravilla en el lugar donde te encuentres como música relajante en zona de guardado y las típicas músicas de terror y suspenso con sonidos estridentes que te harán sentir inseguro mientras está jugando otro aspecto muy llamativo que te puede interesar son los puzzles que tiene este juego que son muchos y muy bien trabajados desde interpretar símbolos para abrir una puerta la combinación de objetos conocer cierto sonido para resolver un acertijo etcétera la mayoría son bastante lógicos y tiene sentido pero puede que te estanques en varias ocasiones por no saber cómo se resuelven por eso debes inspeccionarlo todo y leer todos los documentos que vayas encontrando por último algo muy atrayente es su precio que es actualmente de 19 con 99 dólares una ganga si son de chile en steam está a 7 mil 700 pesos que de verdad eso sí que es barato además que viene con textos y subtítulos en español así que aprovechen de comprarlo porque vale la pena y con esto llegamos al final de verdad me siento orgulloso que un estudio chileno haya realizado un excelente survival horror obviamente tiene sus defectos como todo juego pero para ser un producto de latinoamérica deja la vara bien en alto así que si se hacen llamar fans de los clásicos survival horror pues denle una oportunidad a tormentor souls que les doy por seguro que se la pasaran muy bien cambiando de tema me gustaría que me dijeran en los comentarios si ya jugaran este juego o aún no si les llama la atención o si consideran que no es muy bueno pues espero su opinión no se olviden de darle un me gusta al vídeo compartirlo con sus amigos activar la campanita y todo eso soy rarosetorun y nos vemos en el próximo vídeo